Solo por hacerle justicia a la historia, si me permites, déjame rescatar este video que me ha hecho el gran favor el equipo de producción en estos momentos que encabeza don David, Toño y Ceci. Este video, cuando criticábamos aquello de Ricardo Salinas Pliego como asesor o miembro del grupo de asesores empresariales del presidente y muchos nos tildaban de golpeadores. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. El presidente también en algún momento va a admitir que lo traicionó Salinas Pliego como ha admitido que lo traicionó Carlos Urzúa, Germán Martínez. Lili Tellez. Esto fue lo que publicamos. A ver si. A ver si. Sí. A ver, déjame nomás preguntarle a Toño de qué fecha es este este video. De qué fecha, Toño? De noviembre de 2018, justo antes de la toma de posesión. Saludo al Fisgón con mucho gusto. Vamos a ver y escuchar esto de 2018 cuando transmitíamos desde Chicago. Adelante. Una nota muy interesante que habla de las multimillonarias cifras del nuevo consejo de asesores de Andrés Manuel López Obrador y voy a hacer referencia a este artículo porque desde que iniciamos el programa hemos sido críticos del anuncio de este consejo en el que también se integran. Ricardo Salinas Pliego, el presidente, el dueño de TV Azteca, Bernardo Gómez, uno de los jefes en Televisa y Olegario Vázquez Aldir, el dueño de Imagen Televisión y de Excelsior. Yo sigo preguntando. Estos son miembros de la mafia del poder a la que se refería Andrés Manuel López Obrador? Estos pagan impuestos como para que merezcan formar un consejo de asesores del presidente de la república? Si alguien me demuestra que todos estos empresarios no se han beneficiado de un perdón en los impuestos que pagan cabalmente sus responsabilidades tributarias que cumplen con el pueblo de México. En ese momento retiro mi crítica y hasta ofrezco una disculpa, pero por esto es que no vamos a quitar el dedo del renglón en el grupo y empresarios con fortunas superiores a los ocho mil millones de dólares y ejecutivos de firmas que facturaron más de setenta mil millones de pesos de enero a septiembre de este año. Mi querido Fisgón suena bien feo cuando uno dice se los dije, pero pues tan no no andábamos tan perdidos que desde el dos mil dieciocho nosotros preguntábamos por lo del pago de impuestos dos mil veinticuatro. ¿Cuál es el tema en torno a Ricardo Salinas Pliego? Y más aún, tres de los personajes que forma o formaban, no sé cómo esté la cosa del grupo este de asesores empresariales, son de los medios que el propio presidente ya ha señalado como parte pues de estas estrategias para la desestabilización, Televisa, Azteca y Grupo Imagen. ¿Ha mencionado cuántas veces a Olegario Vázquez Aldir? ¿Cuántas veces se ha mencionado a Ricardo Salinas Pliego? Y bueno, pues el caso de Televisa con Bernardo Gómez y con Emilio Azcárraga Yan. Insisto, tú llevas años hablando de los intentos de desestabilización. Nosotros tenemos años desde el dos mil dieciocho para aquellos que ponen en tela de juicio nuestro compromiso con este proceso de transformación. Aquí está una muestra de lo que venimos exponiendo desde el dos mil dieciocho. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, porque además en algún momento el presidente como que ha querido admitir que sí, que sí hay un golpe blando. Él le ha llamado un golpe técnico y bueno, que todos los las alimañas se han unido como en aquello de todos contra López Obrador, porque es un peligro para México, querido físbol. Sí, mira, son varias cosas las que te quiero señalar. Con toda honestidad, yo creo que nadie en ningún momento pensó que Ricardo Salinas Pliego era un hombre altruista y un hombre generoso y un hombre que buscaba algo que no fueran sus intereses particulares y demás. Yo estoy totalmente acuerdo contigo en que este pues son estos actores, pues están aliados a la ultraderecha. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, son actores, están aliados a la ultraderecha, etcétera. Lo que yo creo que aquí ocurrió no es que Andrés no se diera cuenta de esto, sino que Andrés primero, pues es el ejecutivo, es el primer mandatario de la nación y tiene que tratar con absolutamente todos los actores y tiene que buscar la conciliación y tiene que buscar resolver los conflictos con los actores que hay. Y esto implica que tiene que sentarse a la mesa con Slim y con Salinas Pliego y con gente que muy probablemente sabía que no estaban con él, ¿no? Y es un hecho también que en esta historia, pues él también tiene que escoger sus batallas y tiene que escoger cuándo se pelea con quién. Si se pelea con todos de un jalón, pues lo más probable es que no hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que ha ido alargando algunas batallas, ha ido concentrando el pleito en algunas, ha ido ganando las batallas que puede ganar. Y aquí lo que ocurrió es que al final de cuentas, Salinas Pliego, pues sí es, vamos, Salinas Pliego sí es uno de los núcleos duros de la ultraderecha empresarial mexicana, ¿sí? Y pues el enfrentamiento se está dando ya de manera muy activa, pero lo que hay que señalar en esto y que es importante tocarlo es que el que empezó este pleito, quien está dando la, digamos, quien está iniciando hostilias, no es el presidente de la República, es Salinas Pliego. Y esto, por supuesto, que le permite a López Obrador tomar ciertas decisiones, ¿no? Y lo coloca desde el punto de vista diplomático en una muy buena situación, ¿sí? Y ojo, lo coloca en una buena situación desde el punto de vista diplomático, pero además es el Ejecutivo, ¿eh? Lo que está haciendo es que está esperando, hoy, hoy, si tú revisas la información de hoy, habrás visto en la mañanera a un enviado de Carlos, de Ricardo Salinas Pliego, pidiendo, este, pues una entrevista pública con Andrés, ¿no? Y Andrés diciéndole que no se la da, que él está esperando el dictamen de la Suprema, el dictamen de la Corte sobre el tema de los impuestos para después poder hablar. Es decir, sí es un juego de poder, sin lugar a dudas. Y, perdón por lo que voy a decir, pues yo creo que Andrés no lo ha hecho mal, ¿eh? Es decir, Andrés ha ido, este, librando sus batallas poco a poco, y hasta ahorita no creo que haya perdido ni una. Es más, es decir, es un muy buen estratega. Es más, esto que ocurrió hace unas semanas, que hubo realmente un intento de golpe mediático severo, y que culmina ese intento con que Andrés y Claudia repuntan en las encuestas, es otro triunfo estratégico de López Obrador. Y tiene que ver con esta actitud de, este, pues al final de cuentas, de conciliación. Y esto me recuerda algo que decía siempre, algo que incluso lo decían algunos revolucionarios radicales, Lenin lo decía, mira, cuando tienes una diferencia con una persona, sobre todo lo decía con los, hablaba entre bolcheviques, trata de resolver, trata de negociar, ya, y en la última instancia te peleas, ¿no? Porque es preferible ir resolviendo toda una serie de cosas, porque te permite avanzar en otras cosas, ¿no? Que agarrarte un pleito que te puede llevar a una fractura definitiva muy pronto. En todos estos años, el que ha avanzado ha sido Andrés Manuel, no Ricardo Salinas Pliego. Y es claro, por supuesto, que se trata de una batalla a muy largo plazo. Sin lugar a dudas, a ver, yo te lo voy a poner así, Ricardo Salinas Pliego, una parte importante de la batalla que se está dando es la batalla ante y por la opinión pública. Y en esta batalla, Ricardo Salinas Pliego, pues tenía un bastión, que es, o tiene un bastión, que es muy peligroso, que es muy poderoso, pues es que tiene una televisora, ni más ni menos. Y entonces, hoy en día, Andrés Manuel ha ido ganando la batalla a tal punto que la opinión general de la ciudadanía mexicana es que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar impuestos, ¿no? Esta es una batalla, ¿sí?, de la opinión pública que, fíjate, el presidente desde las mañaneras se la ha ganado al director de una de las televisoras más importantes de América Latina, de la mitad del duopolio televisivo de la nación. No es un pleito menor. Yo creo que Andrés ha estado administrando esta historia y lo ha hecho con mucha nobleza, lo ha hecho con mucho cuidado, lo ha hecho con mucha diplomacia, lo ha hecho con mucha estrategia, pero no está cediendo, ¿eh? Pues tan no está cediendo que hoy intentaron exhibirlo en su mañanera y los exhibidos terminaron siendo el corresponsal, la televisora y el dueño del changarro, el dueño del circo, mi querido, mi querido Fisgón. Estamos al pendiente siempre de lo que está ocurriendo y desde esta trinchera, pues damos, seguimos dando la batalla, querido Fis, y ojalá que nos podamos conectar así de seguido para el deleite, el deleite de las audiencias en momentos en que hay personajes como un tal Oppenheimer que le abre la puerta a los que hablan con los perros muertos para decir cualquier pendejada, a pesar de que ni les venga ni les interese lo que ocurre en nuestro país. Oye, yo creo que lo que se está abriendo al final de cuentas es una idea ante la opinión pública de que Salinas Pliego tiene que pagar sus impuestos y que si no los paga, pues se le tiene que expropiar la televisora. Pues yo creo que también hay que retirarle, hay que también retirarle la concesión o al menos debatir por los ataques misóginos contra Citlaly, contra la secretaria de Gobernación, contra todo lo que se le ponga en frente. Digo, mi mamá aguanta vara porque me dice que es la señora Cebra por tantas rayadas de Ricardo Salinas Pliego, pero la cuestión política es otra cosa, querido Fis. Sí, pero esto, este debate, plantearlo ahorita es muy distinto que haberlo planteado en el 2018. Hecho, che. La política es tiempo, la política es tiempo. Estoy de acuerdo contigo, ya lo sabe, arroba Fisgón Monero en redes sociales, búsquelo en el chamuco, búsquelo en la jornada.